En estos momentos, haciendo un mensaje a la gente, al público. Vamos, vamos con él. Muchas gracias por tanto respaldo, muchas gracias por tanto cariño, pero sobre todo, muchas gracias por salir para que su voz se escuche. La más importante no es la de los youtuberos, no es la de los medios tradicionales, no es la de los comentócratas, no es la de nadie. La voz más importante es la de ustedes y créanme que me emociona ver que el presidente la está tomando en cuenta. Ahora que está respaldando la reforma migratoria en Estados Unidos, hay que colgarnos de eso para cristalizar esta lucha de tantos años. A muchos los conozco en la lucha migrante, en tantos años que he vivido acá en Estados Unidos, pues ahora menos hay que echarnos para atrás, hay que echarnos para adelante y muchas gracias por tanto cariño. Muchas gracias por estar aquí, por los que tal vez no tengan los papeles como muchos de nosotros ya los tenemos. Porque hemos sido tan olvidados que hemos ido en el viaje y también hemos olvidado. Y qué bueno que hoy no olvidamos a los que vienen detrás de nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias, que Dios me los bendiga. Gracias, dais una vuelta. ¡Vicente! 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 Bueno, pues aquí seguimos en esta...